Izquierda 3, se abre 6 larga, se cierra, para derecha 3, se cierra. Para izquierda 6, muy larga, se abre sobre rasantes, 100. Izquierda 6, se cierra 4, para derecha 5, muy larga, se abre, 150. Sigue a la izquierda, sobre salto, para derecha 6, 60. Ojo, sigue a la derecha, sobre rasante, para derecha 3, 50. Izquierda 4, se cierra, se abre sobre rasante, frena, 30. Giro, no se ve derecha, 1, se abre, 50. Sigue a la derecha, sobre rasante, para izquierda 6, 70, rasante larga. Para derecha 6, salto sobre rasante, y salto. Para 4, larga, sobre badén. Para izquierda 6, 100. Izquierda 6, muy larga, sobre rasante, para derecha 6, 80. Sigue a la derecha, sobre rasante, para izquierda 3, se cierra. Se abre, 100, sobre rasante, y derecha 5, larga, se cierra. 50, derecha 6, sobre salto, y sigue al centro, sobre salto, 150. Izquierda 6, 80, para meta. 50, derecha, izquierda 3, paramos.